¡Suscríbete al canal! Bien listos para la fiesta, ¿verdad? Bien, bien padre, sí Eso es todo Y pues bueno, como pueden ver Hay un gran ambiente aquí en el Festival de Colores Y pues bueno, la semana pasada Festejamos a la mamá Y Keishu ya nos tiene ¿Quién fue la ganadora? Su nombre es Norma Cruz Así que muchísimas, muchísimas felicidades a Norma Cruz Y pues vamos a ver Keishu ¿Qué tal se la pasó? Vamos a ver qué tal se la pasó con la mamá Ahí festejándola en su regalote Del 10 de mayo, vamos a verlo Hola amigos de Lens TV Aquí estoy en la cofradía Y aquí queremos entregar el premio Que prometimos para los días de madre La ganadora Y aquí en Lens TV siempre cumplimos las promesas Que hicimos Y para que acompañe la ganadora Que ganó el premio Acompáñanos Muchas, muchas felicidades La ganadora Ganó en este premio De Florian Mint ¿Y cómo se siente la ganadora Que ganó en este premio? Oh, muy feliz Muchas gracias Gracias Lens TV Por la Pues por haberme hecho ganar Y estoy muy contenta El arreglo está precioso Muchas gracias ¿Qué hicieron para ganar este premio? ¿Y cómo ganó? Bueno, primero lo decidí mucho Segundo, pues me puse a pedirle a mi familia Que me ayudara a darle like Lo publiqué en mi muro Y como yo soy fan del programa Pues siempre ahí me están apareciendo las cosas No, en serio Muchas gracias por ver nuestro programa No, la verdad estoy muy agradecido Aparte de ver el programa Y también como quiero felicitar A toda la familia Y más a usted, ¿verdad? También Por Día de Madres ¿Y cómo se siente que ganó A su mamá o su esposa? ¿Cómo se siente ustedes? Yo también me siento muy contento Gracias Lens TV Porque casualmente es su cumpleaños Y bueno, pues me ahorraron la cena y las flores No, pues hay que festejar, ¿verdad? Me siento, sí le voy a comprar una Ah, sí, muy bien, muy bien El problema de Mint Por favor Sí, aquí aparece en la dirección Para que nos visiten también Y bueno, como que hoy vamos a festejar su cumpleaños Mejor vamos a cantar un Mañanita o algo, ¿verdad? Mejor Hasta son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, Norma, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Muchas felicidades, en serio Y no, la verdad Y cómo se siente que festeja toda la familia Y también familia Lens TV Que te festeje ¿Cómo se siente usted? Feliz, feliz, feliz Y muchas gracias familia Los amo Esto que lo estamos compartiendo Lo comparto con ustedes Con todo el amor Y con toda la felicidad Gracias nuevamente Lens TV Por esta oportunidad No, en serio Muchas gracias de usted Y muchas gracias por la familia Que tiene Muy bonita familia Que tiene usted Aquí Tenemos otro regalo Que prometimos Para la ganadora Es de Taya Jury A ver si puede Es un regalo para usted ¡Wow! ¡Está tan lindo! Así está Así está muy padre ¿Y cómo se siente? ¿Cómo sí le gusta En este diseño? Me encanta Me encanta Todo lo que es Lo artesanal Está muy padre Muchas gracias Muchas gracias A toda la familia A los amigos Que nos estuvieron apoyando Muchas gracias Otra vez Lens TV Por esta gran oportunidad Que le dieron a mi mamá Se siente muy contenta Y al verla así Es muy bonito ¿No? Ver a la familia así Muchas gracias Lens TV Espero que sigan creciendo Como hasta ahora lo han hecho Y mucha suerte Bueno muchas gracias Especialmente a toda la familia A los amigos Además de Lens TV Y realmente Los regalos están hermosos Lo que más quiero agradecer Es lo que le hacen sentir A mi esposa Realmente esta emoción Que yo percibo en ella Es algo súper especial Es algo que aprecio mucho Gracias Lens TV Gracias amigos Gracias familia Por haber hecho esto realidad Estoy muy contento Amo a mi esposa Y su emoción es Gracias Muchas gracias familia Hermanos Amigos Que me apoyaron Para que yo Pudiera ganar Estos premios Les agradezco Con el alma Y Gracias a Dios Porque Hoy Estoy festejando Este cumpleaños Con mi familia Con Lens TV Y Gracias por ser Una empresa seria Muchas felicidades Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena Aquí disfrutando la cena y Lens TV siempre cumplimos la promesa. Seguimos con Lens TV.